Hola, me llamo Pedro Ballín, soy periodista de La Vanguardia, autor de Me Cago Godari, uno de los fundadores de los premios Perot del Cine Español, y hoy quería recomendaros en TCM El Bosque de Shyamalan. Es mi película favorita de Shyamalan, que a la vez es uno de mis directores favoritos. El Bosque es una deconstrucción del cuento de Caperucita Roja, llevado a una historia de amor arrebatada, rodado con una belleza estremecedora, con Newton Howard como autor de la banda sonora en un absoluto estado de gracia, pero su forma de cuento ilustra muy bien como el miedo y la nostalgia son dos instrumentos de control político brutal, una evidencia que en estos días quizá deberíamos tener más presente de lo que no tenemos habitualmente. Espero que lo disfrutéis. ¡Gracias!